...de marzo que coloca por ejemplo a Johnny Lescano en el primer lugar con 14%. Rafael López Aliaga subió de febrero a marzo a 7% y ahora en esta segunda encuesta alcanza el 9%. George Forsyth ha bajado de 11% en febrero a 7% en inicios de marzo, 8% en esta última encuesta. Keiko Fujimori mantiene el 8% que tenía en febrero. Verónica Mendoza ha bajado un punto porcentual desde febrero, en marzo se mantiene en 6%. Hernando de Soto se mantiene en 5% en las dos últimas encuestas también realizadas en marzo. Esto es si mañana se realizaran las elecciones presidenciales, ¿por cuál de las siguientes personas votaría? En sexto, séptimo lugar Daniel Urresti que tiene un 5% en esta última encuesta. Pedro Castillo 3%, César Acuña también se mantiene en 3%. Daniel Salaberry 2% en las tres encuestas. Julio Guzmán ha bajado un punto porcentual de 3% a 2%. Hoy en Taumala el mismo número para esta segunda encuesta del mes de marzo. Van 12 candidatos según las preguntas que ha realizado Datum en esta segunda etapa de marzo para las encuestas sobre las elecciones del 11 de abril. Si mañana se realizaron las elecciones, ¿por cuál de las siguientes personas votaría para elegir al presidente de la República? Continúa el, no sabe, bastante alto, 17%, blanco o viciado, 14%.